Acompáñenos durante el siguiente programa, donde le estaremos presentando una gran variedad de autos nuevos y usados. Al alcance de su bolsillo, Momentum Toyota en Fairfield le ofrece una gran variedad de camionetas, autos familiares, compactos y deportivos. Localizados en el 2575 Auto Mall Parkway en Fairfield o llámenos al 855-218-6968. Llame un mismo, visítenos ya. Nuestro personal le atenderá con amabilidad y en su idioma. Hola amigos, bienvenidos a este programa especial. Me encuentro en este momento en el concesionario Momentum Toyota en Fairfield. Déjenme presentarles al mejor equipo de ventas de toda el área. En este lado tenemos a mi amigo Luis, a Ena, al mejor y excelente gerente de ventas Juan. A Roxana y a Luis. Así que ya sabe que si usted quiere hacerse dueño del auto, de sus sueños, tiene que venir a visitarnos y tiene que quedarse frente a su pantalla para escuchar las mejores ofertas de todo el área de la bahía. Así que los dejo en buenas manos y aquí comenzamos. Déjenme mostrarles este Toyota Camry del año 2012. Un auto cuatro cilindros. Perfecto si usted lo que está buscando es ser económico en la gasolina. Perfecto también si tiene una familia pequeña. Puede ser suyo. Tan solo por 175 dólares al mes. Un carro certificado. Venga, lléveselo ya. Y si lo que anda buscando es automóvil de lujo. Pues déjenme presentarles este Lexus del año 2010. Un carro bellísimo que si usted es aprobado con su crédito puede ser suyo al bajo interés de 2.99% o tan solo 258 dólares al mes. Así que llámenos a ese número que está en pantalla. No se puede perder esta gran oferta. Y miren nada más esta Toyota Secuoya del año 2005. Un carro 4x4 con asientos de cuero. Perfecto para toda la familia. Miren nada más cuánta gente cabe en este momento. Van a salir para que usted pueda ver. Pero aparte de eso son un total de 8 pasajeros que pueden ir en esta tremenda camioneta que puede ser suya por tan solo 214 dólares al mes. Y si usted quiere ser la envidia de todos en la carretera y lo que le gusta es la velocidad pues déjenme presentarle este auto súper deportivo con 426 caballos de fuerza. Puede ser suyo por tan solo 283 dólares al mes. Así que venga traiga su Chevy Camaro del 2010 aquí. Llámenos. Y aquí le tenemos esta camioneta Chevy Tajo del año 2010. Espaciosa como usted puede ver. Así que si quiere irse de vacaciones con su familia tiene que llevarse este auto. Venga traigalo. Puede ser suyo con crédito aprobado por tan solo 331 dólares al mes o 2.99% de interés. Venga visítenos o llámenos ya aquí al Momentum Toyota de Fairfield. Momentum Toyota en Fairfield le ofrece una gran variedad de camionetas, autos familiares, compactos y deportivos. Localizados en el 2575 Auto Mall Parkway en Fairfield o llámenos al 855-218-6968. Llame hoy mismo. Visítenos ya. Nuestro personal le atenderá con amabilidad y en su idioma. Y continuamos aquí con esta programación especial desde Momentum Toyota en Fairfield. Déjeme presentarle en este momento este Toyota Prius del 2006 que usted tiene que llamar para que pueda ser suyo. Tiene que pagar tan solo 187 dólares al mes pero lo mejor de todo es que este auto le ahorrará muchísimo en la gasolina. Así es, es un auto híbrido. Aparte de eso tiene sistema de navegación y radio satélite. Así que llámenos ahora que tiene que hacer este auto suyo este día de hoy. Llámenos. Y otra de las grandes ofertas que le tenemos aquí en Momentum Toyota en Fairfield es esta Chevy Traverse del 2011. Puede ser suya por la pequeña suma de 224 dólares al mes. Llámenos ya que si lo que quiere usted es una camioneta espaciosa para toda la familia, pues déjeme contarle que aquí caben hasta 8 pasajeros. Así que llámenos, llámenos. Puede ser suya el día de hoy. Aquí lo esperamos. Hermanos hispanos, pueden llevarse esta camioneta 2013 Toyota te coma por solamente 248 dólares al mes. Aquí en Momentum Toyota. Gracias. Y déjeme presentarle este auto que me encuentro manejando en este momento. Un bello auto de dos puertas, un Honda Civic del año 2013. Déjeme contarle que este auto no solamente es económico sino es de 4 cilindros. Pero si mire la belleza que es, puede ser suyo por tan solo 200 dólares al mes. Bueno amigos, continuamos con esta programación especial desde aquí Momentum Toyota en Fairfield. Me encuentro de nuevo con mi amiga Roxana. Roxana, cuéntanos qué gran ofertón nos tienes aquí el día de hoy. Bueno Estefanía, aquí le tengo la 2012 Toyota Tundra. Solo trae 97 millas, es limitada, trae navegación, XM Radio. Buena para la familia a buen precio, tan solo 375 dólares al mes. Así es, ya escucharon, les dijo bien Roxana. Tan solo, ¿cuánto Roxana? 375 dólares. No escucho mal, 375 dólares al mes. Puede ser suya Roxana, ¿verdad? Con o sin licencia. Con o sin licencia, aquí le ayudamos, no hay problema. Así que Roxana los espera a ustedes ya que ella habla en su idioma. Para todos aquellos que nos estén viendo ahorita, llámenos inmediatamente. Los atenderemos en su idioma. Los esperamos, llámenos ya. Momentum Toyota en Fairfield. Le ofrece una gran variedad de camionetas, autos familiares, compactos y deportivos. Localizados en el 2575 Automall Parkway en Fairfield. O llámenos al 855-218-6968. Llame hoy mismo. Visítenos ya. Nuestro personal le atenderá con amabilidad y en su idioma. Y continuamos con las grandes ofertas aquí en Momentum Toyota en Fairfield. Déjenme presentarles en este momento este Toyota Corolla del año 2013. Una edición especial que usted no se puede perder. Rebajado hasta 3,000 dólares. ¿Escuchó bien? Hasta 3,000 dólares. Puede ser suyo por tan solo 195 dólares al mes. Déjenme presentarle esta Toyota Tondra del año 2013. Y un carro como un tanque perfecto para todos los guerreros. Así que si usted es una persona trabajadora. Tiene que llamarnos el día de hoy para que se lleve esta Toyota Tondra por tan solo 299 dólares al mes. O si se califica puede llevársela con 2.99% de interés. Llámenos ahora. Y para los fans de los autos deportivos. Déjenme presentarle el auto de sus sueños. Lo tenemos aquí en Momentum Toyota. Le tengo este Scientist C del año 2013 por tan solo 205 dólares al mes. Llámenos ya. Si usted es el que quiere sorprender a su novia y llevarla a ver las estrellas en la noche. Pues déjenme contarle que este auto tiene doble quemacocos. Es automático y un precio bajitito de tan solo 205 dólares al mes. Pues lléveselo hoy. Y aquí le tenemos esta Toyota Tacoma del 2014. 4x4 con sistema de navegación perfecta para construcción, jardinería. Para todo que usted la quiera. Aquí le tenemos esta Toyota Tacoma a tan solo 319 dólares al mes. Y si lo que usted busca es un carro familiar. Pues déjenme le presento esta Toyota Ciena del año 2014. Es perfecta para todas aquellas aventuras familiares. Ir a la playa, ya sea llevar a los chiquillos a los partidos de fútbol. Puede ser suya esta camioneta por tan solo 348 dólares al mes. Si usted califica con 0% de interés. Momentum Toyota en Fairfield. Le ofrece una gran variedad de camionetas, autos familiares, compactos y deportivos. Localizados en el 2575 Auto Mall Parkway en Fairfield. O llámenos al 855-218-6968. Llame hoy mismo. Visítenos ya. Nuestro personal le atenderá con amabilidad y en su idioma. Y si usted lo que anda buscando es el auto de sus sueños nuevo o usado. Recuerde que aquí en Momentum Toyota en Fairfield. Le ayudamos con un gran equipo de ventas que lo ayudará precisamente en su idioma. Todos están aquí listos para ayudarlos. Ya sea con licencia o sin licencia. Con crédito o sin crédito. Aquí lo atenderemos. Así que venga. Visítenos aquí en Momentum Toyota en Fairfield. Y aquí les presento esta Toyota Tacoma del año 2014. Que puede ser suya por el bajito precio de 330 dólares al mes. Pero lo más importante es que recuerde que aquí en Momentum Toyota en Fairfield. Nuestro equipo de ventas lo atenderá completamente en español. Así que llámenos ya al número que está apareciendo en su pantalla. Y miren este bello Toyota Camry. Nuevecito del año 2014. Con sistema de navegación automático. Puede ser suyo aquí en Momentum Toyota en Fairfield. Por la baja cifra de 235 dólares al mes. Quiere tener el día perfecto. La noche perfecta. Pues nos encontramos en el lugar perfecto para que usted se lleve esta hermosura. El color perfecto. Es un Cyanide del año 2014. Que puede ser suyo por tan solo 145 dólares al mes. Llámenos ya. Y ahora les presentamos este Toyota RAV4. Un auto que además de económico. Es lo suficientemente espacioso para todas sus aventuras. Y lo suficientemente compacto para estacionarlo en cualquier lado. Puede ser suyo al 0% de interés. Si usted califica. Así que llámenos y pregúntenos. O también puede ser suyo por tan solo 255 dólares al mes. Llámenos ya. Ya llegó amigos. Así es. Ya llegó el carro de sus sueños. Aquí a Momentum Toyota en Fairfield. Le tenemos este bello Toyota Corolla del año 2014. Con sistema de navegación muy muy económico. Le dará hasta 32 millas por galón. Puede ser suyo y lo puede llevar a su casita. Llamándonos a ese número. Y por tan solo 191 dólares al mes. Y si usted es una persona trabajadora y apantalladora. Pues le tengo el auto perfecto. Esta Toyota Tondra que es 4x4 del año 2014. Es perfecta no solo para el trabajo. Sino para toda su familia. Ya que caben hasta 6 pasajeros. Así que puede llevar a su mamá. A su papá. A sus hijos. A su suegra. A quien usted quiere. Puede traérselos en esta Toyota Tondra. Que puede ser suya por el bajo precio. De 355 dólares al mes. Todos necesitamos de una buena compañera. Es por eso que aquí en Momentum Toyota. Le tenemos esta Ford F250 del año 2006. Para que se la lleve directo a su casita. Con esto puede remolcar hasta la casa del vecino. Un carro diésel 4x4 de 8 cilindros. Puede ser suyo el día de hoy. Llamando a nuestros números. Y por la baja cifra. De 310 dólares al mes. Llámenos ya. Momentum Toyota en Fairfield. Le ofrece una gran variedad de camionetas. Autos familiares. Compactos y deportivos. Localizados en el 2575 Automall Parkway. En Fairfield. O llámenos al 855-218-6968. Llame hoy mismo. Visítenos ya. Nuestro personal le atenderá con amabilidad. Y en su idioma. Recuerden amigos que aquí en Momentum Toyota en Fairfield. Tenemos un equipo de ventas especializado. En ayudarle a encontrar el auto de sus sueños. Con licencia o sin licencia. Con crédito o sin crédito. Aquí le ayudaremos. Así que llámenos o venga. Visítenos en la salida West Texas de la autopista 80. Aquí lo esperamos. Nuevamente Juan Zaragoza. Gerente de ventas de Momentum Toyota. Les quiero presentar las ofertas que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias. Déjeme mostrarle este Toyota Camry del año 2012. Un auto cuatro cilindros. Perfecto si usted lo que está buscando es ser económico en la gasolina. Perfecto también si tiene una familia pequeña. Puede ser suyo. Tan solo por 175 dólares al mes. Un carro certificado. Venga y lléveselo ya. Quiere tener el día perfecto. La noche perfecta. Pues nos encontramos en el lugar perfecto para que usted se lleve esta hermosura. El color perfecto. Es un Scion XP del año 2014 que puede ser suyo por tan solo 145 dólares al mes. Llámenos ya. Y miren nada más esta Toyota Secuoya del año 2005. Un carro 4x4 con asientos de cuero perfecto para toda la familia. Miren nada más cuánta gente cabe en este momento. Van a salir para que usted pueda ver. Pero aparte de eso son un total de ocho pasajeros que pueden ir en esta tremenda camioneta que puede ser suya por tan solo 214 dólares al mes. Y para los fans de los autos deportivos. Déjeme presentarle el auto de sus sueños. Lo tenemos aquí en Momentum Toyota. Le tengo este Scion TC del año 2013 por tan solo 205 dólares al mes. Ya menos ya. Si usted es el que quiere sorprender a su novia y llevarla a ver las estrellas en la noche. Pues déjeme contarle que este auto tiene doble quemacocos. Es automático y un precio bajitito de tan solo 205 dólares al mes. Lléveselo hoy. Y si usted es una persona trabajadora y apantalladora. Pues le tengo el auto perfecto. Esta Toyota Tondra 4x4 del año 2014. Es perfecta no solo para el trabajo sino para toda su familia. Ya que caben hasta seis pasajeros. Así que puede llevar a su mamá, a su papá, a sus hijos, a su suegra. A quien usted quiere puede traérselos en esta Toyota Tondra. Que puede ser suya por el bajo precio de 355 dólares al mes. Y miren este bello Toyota Camry nuevecito del año 2014 con sistema de navegación automático. Puede ser suyo aquí en Momentum Toyota en Fairfield por la baja cifra de 235 dólares al mes. Momentum Toyota en Fairfield le ofrece una gran variedad de camionetas, autos familiares, compactos y deportivos. Localizados en el 2575 Automobile Parkway en Fairfield. O llámenos al 855-218-6968. Llame hoy mismo, visítenos ya. Nuestro personal le atenderá con amabilidad y en su idioma. Ya llegó amigos, así es. Ya llegó el carro de sus sueños aquí a Momentum Toyota en Fairfield. Le tenemos este bello Toyota Corolla del año 2014 con sistema de navegación muy, muy económico. Le dará hasta 32 millas por galón. Puede ser suyo y lo puede llevar a su casita llamándonos a ese número. Y por tan solo 191 dólares al mes. Y aquí le tenemos esta camioneta Chevy Tajo del año 2010, espaciosa como usted puede ver. Así que si quiere irse de vacaciones con su familia, tiene que llevarse este auto. Venga, traigalo. Puede ser suyo con crédito aprobado por tan solo 331 dólares al mes o 2.99% de interés. Venga, visítenos o llámenos ya aquí al Momentum Toyota de Fairfield. Quiere tener el día perfecto, la noche perfecta, pues nos encontramos en el lugar perfecto para que usted se lleve esta hermosura. El color perfecto es un Scion XP del año 2014 que puede ser suyo por tan solo 145 dólares al mes. Llámenos ya. Y si usted quiere ser la envidia de todos en la carretera y lo que le gusta es la velocidad, pues déjeme presentarle este auto súper deportivo con 426 caballos de fuerza. Puede ser suyo por tan solo 283 dólares al mes. Así que venga, traiga su Chevy Camaro del 2010 aquí. Llámenos. Y miren nada más esta Toyota Secuoya del año 2005. Un carro 4x4 con asientos de cuero perfecto para toda la familia. Miren nada más cuánta gente cabe en este momento. Van a salir para que usted pueda ver. Pero aparte de eso, son un total de 8 pasajeros que pueden ir en esta tremenda camioneta que puede ser suya por tan solo 214 dólares al mes. Déjeme presentarle esta Toyota Tondra del año 2003. Y un carro como un tanque perfecto para todos los guerreros. Así que si usted es una persona trabajadora, tiene que llamarnos el día de hoy para que se lleve esta Toyota Tondra por tan solo 299 dólares al mes. Y si usted califica, puede llevársela con 2.99% de interés. Llámenos ahora. Momentum Toyota en Fairfield. Le ofrece una gran variedad de camionetas, autos familiares, compactos y deportivos. Localizados en el 2575 Auto Mall Parkway en Fairfield. O llámenos al 855-218-6968. Llame hoy mismo. Visítenos ya. Nuestro personal le atenderá con amabilidad y en su idioma. Y si usted lo que anda buscando es el auto de sus sueños, nuevo o usado, recuerde que aquí en Momentum Toyota en Fairfield le ayudamos con un gran equipo de ventas que lo ayudará precisamente en su idioma. Todos están aquí listos para ayudarlos, ya sea con licencia o sin licencia, con crédito o sin crédito. Aquí lo atenderemos. Así que venga, visítenos aquí en Momentum Toyota en Fairfield. Y si lo que anda buscando es automóvil de lujo, pues déjeme presentarles este Lexus del año 2010. Un carro bellísimo que si usted es aprobado con su crédito puede ser suyo al bajo interés de 2.99% o tan solo 258 dólares al mes. Así que llámenos a ese número que está en pantalla, no se puede perder esta gran oferta. Y otra de las grandes ofertas que le tenemos aquí en Momentum Toyota en Fairfield es esta Chevy Traverse del 2011. Puede ser suya por la pequeña suma de 224 dólares al mes. Llámenos ya, que si lo que quiere usted es una camioneta espaciosa para toda la familia, pues déjeme contarle que aquí caben hasta ocho pasajeros. Así que llámenos, llámenos. Puede ser suya el día de hoy. Aquí lo esperamos. Bueno amigos, continuamos con esta programación especial desde aquí, Momentum Toyota en Fairfield. Pues me encuentro de nuevo con mi amiga Roxana. Roxana, cuéntanos, ¿qué gran ofertón nos tienes aquí el día de hoy? Bueno Estefanía, aquí le tengo la 2012 Toyota Tundra. Solo trae 97 millas, es limitada, trae navegación, XM Radio, buena para la familia, a buen precio. Tan solo 375 dólares al mes. Así es, ya escucharon, les dijo bien Roxana. Tan solo, ¿cuánto Roxana? 375 dólares. No escucho mal, 375 dólares al mes. Puede ser suya Roxana, ¿verdad? Con o sin licencia. Con o sin licencia, aquí le ayudamos, no hay problema. Así que Roxana los espera a ustedes, ya que ella habla en su idioma. Para todos aquellos que nos estén viendo ahorita, llámenos inmediatamente, los atenderemos en su idioma. Los esperamos, llámenos ya. Hermanos hispanos, pueden llevarse esta camioneta 2013 Toyota Tundra por solamente 248 dólares al mes. Aquí en Momentum Toyota, gracias. Y déjeme presentarle este auto que me encuentro manejando en este momento, un bello auto de dos puertas, un Honda Civic del año 2013. Déjeme contarle que este auto no solamente es económico, sino es de cuatro cilindros. Y miren la belleza que es, puede ser suyo por tan solo 200 dólares al mes. Déjeme presentarle esta Toyota Tundra del año 2013, un carro como un tanque perfecto para todos los guerreros. Así que si usted es una persona trabajadora, tiene que llamarnos el día de hoy para que se lleve esta Toyota Tundra por tan solo 299 dólares al mes. O sea, si usted califica, puede llevársela con 2.99% de interés. Llámenos ahora. Momentum Toyota en Fairfield le ofrece una gran variedad de camionetas, autos familiares, compactos y deportivos. Localizados en el 2575 Automall Parkway en Fairfield. O llámenos al 855-218-6968. Llame hoy mismo. Visítenos ya. Nuestro personal le atenderá con amabilidad y en su idioma. Recuerden amigos que aquí en Momentum Toyota en Fairfield tenemos un equipo de ventas especializado en ayudarle a encontrar el auto de sus sueños. Con licencia o sin licencia, con crédito o sin crédito, aquí le ayudaremos. Así que llámenos o vengan, visítenos en la salida West Texas de la autopista 80. Aquí lo esperamos. Y para los fans de los autos deportivos, déjeme presentarle el auto de sus sueños. Lo tenemos aquí en Momentum Toyota. Le tengo este Scion TC del año 2013 por tan solo 205 dólares al mes. Llámenos ya. Si usted es el que quiere sorprender a su novia y llevarla a ver las estrellas en la noche, pues déjeme contarle que este auto tiene doble quemacocos. Es automático y un precio bajitito de tan solo 205 dólares al mes. Lléveselo hoy. Quiere tener el día perfecto, la noche perfecta. Pues nos encontramos en el lugar perfecto para que usted se lleve esta hermosura. El color perfecto. Es un Scion XP del año 2014 que puede ser suyo por tan solo 145 dólares al mes. Llámenos ya. Y si lo que usted busca es un carro familiar, pues déjeme le presento esta Toyota Siena del año 2014. Es perfecta para todas aquellas aventuras familiares. Ir a la playa, ya sea llevar a los chiquillos a los partidos de fútbol. Puede ser suya esta camioneta por tan solo 348 dólares al mes si usted califica con 0% de interés. Todos necesitamos de una buena compañera. Es por eso que aquí en Momentum Toyota le tenemos esta Ford F250 del año 2006 para que se la lleve directo a su casita. Con esto puede remolcar hasta la casa del vecino. Un carro diésel 4x4 de 8 cilindros puede ser suyo el día de hoy llamando a nuestros números y por la baja cifra de 310 dólares al mes. Llámenos ya. Ya llegó amigos, así es. Ya llegó el carro de sus sueños. Aquí a Momentum Toyota en Fairfield le tenemos este bello Toyota Corolla del año 2014 con sistema de navegación muy, muy económico. Le dará hasta 32 millas por galón. Puede ser suyo y lo puede llevar a su casita llamándonos a ese número y por tan solo 191 dólares al mes. Y si lo que anda buscando es automóvil de lujo, pues déjeme presentarles este Lexus del año 2010. Un carro bellísimo que si usted es aprobado con su crédito puede ser suyo al bajo interés de 2.99% o tan solo 258 dólares al mes. Así que llámenos a ese número que está en pantalla. No se puede perder esta gran oferta. Momentum Toyota en Fairfield le ofrece una gran variedad de camionetas, autos familiares, compactos y deportivos. Localizados en el 2575 Automall Parkway en Fairfield o llámenos al 855-218-6968. Llame hoy mismo, visítenos ya. Nuestro personal le atenderá con amabilidad y en su idioma. Quiere tener el día perfecto, la noche perfecta, pues nos encontramos en el lugar perfecto para que usted se lleve esta hermosura. El color perfecto es un Scion XB del año 2014 que puede ser suyo por tan solo 145 dólares al mes. Llámenos ya. Y si usted quiere ser la envidia de todos en la carretera y lo que le gusta es la velocidad, pues déjeme presentarles este auto super deportivo con 426 caballos de fuerza. Puede ser suyo por tan solo 283 dólares al mes. Así que venga, traiga su Chevy Camaro del 2010 aquí. Llámenos. Y si lo que usted busca es un carro familiar, pues déjeme le presento esta Toyota Siena del año 2014. Es perfecta para todas aquellas aventuras familiares. Ir a la playa, ya sea llevar a los chiquillos a los partidos de fútbol. Puede ser suya esta camioneta por tan solo 348 dólares al mes. Si usted califica con 0% de interés. Y aquí le tenemos esta Toyota Tacoma del 2014, 4x4 con sistema de navegación perfecta para construcción, jardinería, para todo que usted la quiera. Aquí le tenemos esta Toyota Tacoma a tan solo 319 dólares al mes. Y si lo que usted busca es un carro familiar, pues déjeme le presento esta Toyota Siena del año 2014. Es perfecta para todas aquellas aventuras familiares. Ir a la playa, ya sea llevar a los chiquillos a los partidos de fútbol. Puede ser suya esta camioneta por tan solo 348 dólares al mes. Si usted califica con 0% de interés. Y continuamos aquí con esta programación especial desde Momentum Toyota en Fairfield. Déjeme presentarle en este momento este Toyota Prius del 2006. Y usted tiene que llamar para que pueda ser suyo. Pues tiene que pagar tan solo 187 dólares al mes. Pero lo mejor de todo es que este auto le ahorrará muchísimo en la gasolina. Así es, es un auto híbrido. Aparte de eso, tiene sistema de navegación y radio satélite. Así que llámenos ahora que tiene que hacer este auto suyo este día de hoy. Llámenos. Y continuamos con las grandes ofertas aquí en Momentum Toyota en Fairfield. Déjenme presentarles en este momento este Toyota Corolla del año 2013. Una edición especial que usted no se puede perder. Rebajado hasta 3 mil dólares. ¿Escuchó bien? Hasta 3 mil dólares. Puede ser suyo por tan solo 195 dólares al mes. Ya llegó amigos. Así es, ya llegó el carro de sus sueños. Aquí a Momentum Toyota en Fairfield. Le tenemos este bello Toyota Corolla del año 2014. Con sistema de navegación muy, muy económico. Le dará hasta 32 millas por galón. Puede ser suyo y lo puede llevar a su casita llamándonos a ese número. Y por tan solo 191 dólares al mes. Y si usted es una persona trabajadora y avantalladora, pues le tengo el auto perfecto. Esta Toyota Tondra 4x4 del año 2014 es perfecta no solo para el trabajo, sino para toda su familia. Ya que caben hasta 6 pasajeros. Así que puede llevar a su mamá, a su papá, a sus hijos, a su suegra. Quien usted quiere puede traérselos en esta Toyota Tondra que puede ser suya por el bajo precio de 355 dólares al mes. Así que ya saben amigos, si quieren las mejores ofertas de todo el área de la bahía, aquí le tenemos al mejor equipo de ventas que le puede ayudar a usted a hacerse dueño del auto de sus sueños. Así que venga, los esperamos aquí en Momentum Toyota. Momentum Toyota en Fairfield le ofrece una gran variedad de camionetas, autos familiares, compactos y deportivos. Localizados en el 2575 Automobile Parkway en Fairfield. O llámenos al 855-218-6968. Llame hoy mismo. Visítenos ya. Nuestro personal le atenderá con amabilidad y en su idioma. Nuestro personal le atenderá con amabilidad y en su idioma. Nuestro personal le atenderá con amabilidad y en su idioma. Gracias por ver el video.